¿Qué tal amigos y amigas de Jano el cirujano? Hoy hablaremos de hipercalemia y empecemos viendo qué significa hipercalemia. Hiper significa mucho, cal significa potasio y hemia significa sangre. O sea que hay un aumento en la concentración de potasio en la sangre. Para saber qué es un aumento tenemos que saber cuánto es lo normal, que ya vimos en el capítulo anterior de hipocalemia y les dejo el video aquí arriba. El potasio normal es de 3.5 entre 5 y 5.5 dependiendo de quién lo defina. Así que vamos a hablar de una hipercalemia cuando sea sobre 5.5. ¿Cuáles van a ser las causas de que aumente el potasio en la sangre? La primera a grandes rasgos es que aumente la salida desde las células hacia la sangre. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo una hiperglicemia. Cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, esta glucosa tiene un alto poder osmótico y arrastra agua. Y en esa agua también arrastra potasio. Y ese potasio va a salir desde las células hacia la sangre. La otra opción es que nosotros destruyamos las células. Por ejemplo una rabbiomiólisis. Se destruyen las células del músculo y se libera potasio hacia la sangre. La otra opción para que aumente el potasio es que hay una disminución de la excreción. Que disminuya su salida. ¿Y por dónde salen? Por los riñones. Entonces si nosotros tenemos una falla en los riñones, una enfermedad renal crónica, una injuria renal aguda. Ese potasio puede aumentar porque no se está botando por la orina. Otra de las razones para que no salga por la orina es que se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona con medicamentos. Medicamentos por ejemplo como los yeka. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos, los yeka como el enalapril, van a disminuir la excreción de potasio en la sangre. Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque va a disminuir la aldosterona y la aldosterona se encarga de botar el potasio. Entonces menos aldosterona, menos botar el potasio, por ende aumenta. ¿Sabes intubar? ¿Sabes las indicaciones de intubación? ¿Sabes cuáles son las dosis de los medicamentos? ¿Cuáles son esos medicamentos? ¿Sabes cuáles son sus efectos adversos? ¿Sabes que tenemos que además sedar a los pacientes después de la intubación? ¿Conoces alguna aplicación del teléfono que te ayude para esto? ¿O inteligencia artificial que pueda ayudarnos a mejorar la intubación? Todo esto lo puedes encontrar en el curso que realicé en el internado electivo de la Universidad de Chile de Anestesia en el hospital clínico de esta universidad. Y todo esto lo puedes conseguir ahora con un solo clic. ¿Cuál va a ser la clínica, amigos míos? La clínica son problemas musculares, debilidad muscular, incluso puede llegar a parálisis muscular. Pero también afecta el corazón. Recuerden lo que yo ya les dije en el video pasado. K de potasio, de corazón, y Na de neuronas. ¿Por qué les digo esto? Porque el potasio afecta el corazón y el sodio, Na, afecta las neuronas, el cerebro. Eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Ok, entonces, se producen arritmias, se producen alteraciones en el corazón, alteraciones del ritmo. Puede haber bradicardia, cuando disminuye la frecuencia cardíaca, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular. Ambos tipos de arritmias que pueden ser muy graves y pueden matar al paciente, incluso llegando a un paro cardiorrespiratorio y el paciente fallece. ¿Qué nosotros podríamos ver antes de que se produzcan estas arritmias? Alteraciones en el electrocardiograma. ¿Cuáles van a ser estas alteraciones? Para ser los más simples, nosotros tenemos en el electrocardiograma una onda P, que va a decirnos, que nos va a mostrar la contracción de la aurícula, el segmento QRS, que nos va a evidenciar la contracción del ventrículo, y también tenemos una onda T. En este caso, cuando nosotros tengamos hipercalemia, esa onda T se va a volver picuda, va a aumentar su tamaño. ¿Qué es una onda T picuda? Por lo general, la onda T picuda es cuando es más grande que el QRS. O sea, esto debería estar así. Debería estar en el mismo tamaño más grande, porque la onda T debería ser chiquita. Ok. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Puede alargarse el segmento PR, que es este segmento de acá. Y otra cosa que puede ocurrir es que el QRS se vuelva ancho. En vez de estar angosto, menor a 120 milisegundos, que es lo normal, esté mayor a 120 milisegundos o mayor a tres cuadraditos pequeños en el electrocardiograma. Y eso vendría a ser un QRS ancho. Otra de las cosas que puede ocurrir es que haya una pérdida de la onda P y, además, ondas sinusoidales. Una forma de aprendérselo de forma rápida en la hipercalemia y la hipercalemia va a generar esto con el electrocardiograma. Lo va a alargar de esta forma y, además, lo va a alargar de esta forma. Lo va a alargar de esta forma, generando un aumento del PR y del QRS. Y lo va a alargar de esta forma, generando un aumento en el tamaño de las T. Las T picudas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Bueno, en resumidas cuentas, el tratamiento puede ser una emergencia o puede ser no una emergencia. ¿Cuándo va a ser una emergencia? Cuando haya clínica, o sea, haya debilidad muscular o haya arritmias. Cuando esté mayor a 6.5 el valor del potasio o cuando haya cambios en el electrocardiograma, como ya lo vimos. ¿Qué vamos a hacer de este tratamiento? Primero tenemos que ver una cosa. Si es que el potasio está mayor a 6.5 o hay cambios en el electrocardiograma, hay mucho riesgo de que hayan arritmias. Que eso es lo que va a matar al paciente. Y lo que nosotros tenemos que darle es un estabilizador de membrana. El calcio tiene la función de estabilizar las membranas celulares a nivel del corazón para que no se generen alteraciones eléctricas. De forma muy simple. Entonces, si nosotros tenemos estos cambios del electrocardiograma, o tenemos una hipercalemia sobre 6.5, damos gluconato de calcio. ¿Cuánto gluconato de calcio daos? Las ampollas de gluconato de calcio vienen de 10cc, 10ml, al 10%. Esto es un gramo de gluconato de calcio. Entonces, ¿cómo sabemos qué es un gramo? Es muy simple. Siempre un cc, aproxímenlo a un gramo. Por ende, 10cc son 10 gramos. Y el 10% de 10cc es 1. Por ende, va a ser un gramo. Generalmente tenemos que dar estas ampollas en 2 a 3 minutos por vía periférica. No es necesario que sea vía central, lo podemos dar por vía periférica. Y podemos repetirlo unas 2 o 3 veces si es que persiste estas alteraciones en el electrocardiograma. Luego, tenemos que dar medidas de shift. ¿Qué son estas medidas de shift? Básicamente, que nosotros metamos potasio a las células. Ya no es para proteger el corazón, para generar una protección en las membranas del corazón, sino para disminuir el potasio. ¿Y cómo hacemos esto? Le podemos dar insulina más glucosa, que tiene la función de estimular la bomba sodio ATP-ASA para meter potasio dentro de la célula. Y lo que tenemos que saber es que una unidad de insulina disminuye 5 gramos de glucosa. Lo que nosotros tenemos que ocupar son 5 a 10 unidades internacionales de insulina. Eso es lo que se da usualmente. La receta de cocina, lo clásico que se enseña, es que tenemos que ocupar 10 unidades de insulina más suero glucosado al 10% 500cc. Y si es que lo calculan, es muy simple de calcular. En 100cc van a tener 10 gramos de glucosa. Por ende, en 500cc eso lo tienen que multiplicar por 5 y les va a dar 50 gramos de glucosa. Y recuerden que 10 unidades de insulina bajan 5 gramos de glucosa. Por ende, 10 unidades de insulina van a bajar 50 gramos de glucosa. Eso es lo importante que entiendan. El por qué se hace esto. Entonces, yo le doy insulina, pero se mantiene estable la glucosa. También podríamos hacerlo con suero glucosado. 100cc al 30%. Cuando hablan de que el suero glucosado está al 30%, o suero glucosado al 10%, significa que de esa cantidad que nosotros tenemos de CC, el 30% solamente va a ser glucosa. Por ende, en 100cc el 30% van a ser 30cc de glucosa. Y recuerden que un CC es como un gramo, por ende van a ser 30 gramos de glucosa. Y esto aproximadamente va a servirnos para mantener estable la glucosa, para que no descienda ni baje. Llévate ahora todos los libros que utilicé en el tornado de medicina por hace 2 años por un precio de irregalo, un precio de ganda, me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una hiperglicemia? Yo no quiero mantener estable la glucosa. Entonces, ahí no es necesario darle glucosa cuando haya una hiperglicemia sobre 250. Porque yo quiero simplemente bajarle la glucosa, además de darle insulina para que baje el potasio. Ahora, por el contrario, ¿qué pasa si yo tengo baja la glucosa? Aparte de lo que yo debo darle de insulina y el suero glucosado, debo darle el tratamiento de la hipoglicemia con 25 gramos de glucosa. Y ese tratamiento lo pueden ver en el siguiente link donde yo les muestro qué hacer con las hipoglicemias. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Dar salbutamol. ¿Por qué el salbutamol? El salbutamol también es un agonista de la bomba sodio ATP-Asa. Y esto genera que aumente la entrada de potasio, la bomba de sodio potasio ATP-Asa, esto aumenta la entrada de potasio a las células. ¿Cómo debemos darlo? Se da en nebulización con 5 a 10 miligramos, que esto corresponde a 1 o 2 cc nebulizado en 10 minutos. Y la dosis máxima van a ser 20 miligramos, o sea, 4 cc máximo le podríamos dar de salbutamol. Otra de las cosas que nos puede servir para poder ayudarnos a disminuir el potasio es usar bicarbonato de sodio. Pero ojo, el bicarbonato de sodio solamente se utiliza cuando hay una acidosis metabólica más grave, cuando el bicarbonato esté menor a 10. Entendiendo que el bicarbonato normal es de 24 más menos 2, o sea, de 22 a 26. Eso es lo normal de bicarbonato. Cuando está menor a 10, o sea, está muy bajito, recién podríamos pensar en pasarle bicarbonato de sodio. Otras medidas que nosotros podríamos utilizar son medidas de remoción, de eliminar el potasio del cuerpo. No de meterlo a las células, sino de eliminarlo del cuerpo. Y eso lo podríamos hacer con el cayexalate, que se ocupa de 15 a 20 gramos cada 6 a 8 horas vía oral. Y este cayexalate nos va a ayudar a botar el potasio por la caca. Ayuda, es una resina que ayuda a botar el potasio. Obviamente no lo tenemos que dar si es que el paciente tiene una obstrucción intestinal, porque no va a poder botar nada, porque no hace caca el paciente. Y otra de las cosas que nosotros podríamos hacer si es que el paciente tiene una función renal adecuada, es utilizar diuréticos como la furosemida. La furosemida también bota el potasio. De hecho, es el uso de la furosemida y la hidrocloretoacida una de las causas de la hipocalemia, o sea, de la disminución del potasio en la sangre, que ya vimos en el capítulo anterior. Si todo esto no funciona, la única medida que nos viene quedando es la diálisis. Y ahí nosotros tendríamos que pasar al paciente a diálisis para remover el potasio de su sangre. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Denle like, comenten, suscríbanse y compartan. Nos vemos en un siguiente capítulo.